Mañana voy a llegar 15 minutos tarde. Me gustaría acompañar a mi felicituto, ¿de acuerdo? Hola, pasa, pasa. Te iba a llamar ahora. ¿Tienes planes para después? ¿Me quieres decir por qué Ibarra sabe lo que le ha pasado a Olga? Me he quedado como una boba, como una auténtica imbécil. ¿Pero quién eres tú para contarle a esa mujer que a nuestra hija han estado a punto de violarla? A ver, déjame que te lo explique. Estaba preocupado. Me encontró hecho polvo, ni te va a desahogarme y se me escapó. Lo siento, de verdad. ¿Y dónde te encontró hecho polvo? ¿Es que os estáis volviendo a ver? No empieces con esto. O sea, ¿que tú te desahogas con esa mujer de lo que le ha pasado a nuestra hija y no me puedes contar por qué os estáis viendo? No insistas. Esa es toda tu respuesta. A ver, a estas alturas creo que me he ganado al pulso de que confíes en mí. ¿Tú crees, no? ¿Crees que te lo has ganado? ¿Cuánto tiempo vas a estar dudando de mí, Claudia? Tanto como el que tú sigas mintiéndome. A ver, yo también podría dar las clases de defensa personal. Tal vez mezclarlas con un poquito de boxeo. ¿Pero qué dices de boxeo, papá? Que no, que no, que no. Yo pienso que también Nacha debería dar las clases. Serían unas clases para mujeres, así que es mejor que las de una mujer, Max. No sé, no sé. A lo mejor todo esto es mucho lío. Que no, que de verdad, que no va a ser mucho lío. O sea, además, con todo el barullo que se ha montado en el barrio por culpa del violador este, han venido ya un montón de chicas preguntando si dábamos clases de defensa personal. No me dirás tú que vamos a ganar, si no vamos a cobrar las clases. Publicidad, publicidad, imagínatelo, ¿eh? El gimnasio Atlas, comprometido por la defensa de las mujeres. Si es que vamos a estar en boca de todo el mundo. Sí. Bueno, está bien, lo haremos. Pero con una condición. ¿Cuál? Que te apuntes a las clases. Yo también estoy preocupado por el violador ese y no quiero que te pase nada. Venga, vale, hecho. Muy bien, y por el precio de la sala no te preocupes. Va por cuenta de la casa. Muchas gracias, Max. Hasta luego. Chao. Anda, mira. Hola, Olga. ¿Ha sido lo que vamos a montar? Mira, esta es Nacha, nuestra profe de defensa personal. Justo lo que venías preguntando esta mañana. Y además las clases van a ser gratis. Olga. Tranquila, madre. Tranquila. Tía, ¿qué te pasa? Olga. Tranquila. Yo he sido una de las chicas a las que ese hombre ha agredido. Olga, no sabía nada, tía. Joder, lo siento un montón. Lo tienes que estar pasando súper mal. Yo pensé que estaba bien y que podía con todo. Pero ahora me siento como una basura. Y siento que el mundo entero se me está viniendo encima. No, no digas eso, ¿eh? Tú no eres ninguna basura, tía, ¿no? Ven. Ven. Hola, Claudia. ¿Vas a la rueda de prensa? Dime por qué te estás viendo con mi marido. Menuda manera de contestarme. ¿No tuviste bastante con lo que nos hiciste? ¿Qué estás buscando ahora? No busco nada. Y jamás fui una buscona, si eso es lo que pretendes insinuar. ¿Pero por qué demonios tienes que volver a entrar en mi vida? Sé que no me vas a creer, Claudia. Pero esta vez no tiene nada que ver contigo. Pero tiene que ver con Antonio. Y lo que incumbe a mi marido me incumbe a mí, máxime, si tú estás involucrada. Cálmate, por favor. Quiero que dejes de ver a Antonio. ¿Me oyes? No has cambiado nada, Claudia. Vas con toda esa seguridad de mujer dura, pero en realidad es toda una fachada. Eres una mujer insegura y desconfiada, increíblemente débil. No te he pedido que me psicoanalices. Lo que te pido es que salgas de nuestras vidas. Te voy a dar un consejo. Ahórratelo. Te lo daré igualmente. Si sigues así, lo vas a perder todo. ¿Pero cómo te atreves a darme consejos? ¿O era una advertencia? Sabes perfectamente el daño que nos hiciste. Lo que no sabes es lo que nos costó superarlo. Pues francamente, no parece que lo hayas superado. Déjame en paz, Monse Ibarra. Déjanos en paz a los dos. Él me amaba. Yo no le forcé a venir conmigo. Por favor, un poco de compostura. Que ya somos todos mayorcitos, ¿verdad? Siento mucho si las cosas no van bien con tu marido. Pero no me culpes a mí. ¿Qué? Ahora me encaja todo. Monse y tu marido... No quiero hablar de eso. Está bien. Con razón no te ha dado yo tanta tensión entre vosotras cuando estabais juntas. Comisario, te pido por favor que nunca saques el tema. ¿Vale? Bien, lo entiendo. Además, tenemos una rueda de prensa y tenemos que estar tranquilos. ¿Crees que podrás? Por supuesto. Vamos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Me presento. Soy la inspectora jefe Claudia Miralles y estoy a cargo del caso que todos ustedes han bautizado ya como el del violador de la máscara. Debido a que se han disparado los rumores, hemos creído necesario salir al paso e informarles directamente del estado de la investigación. Primero, comentar que hasta ayer no estábamos seguros de estar ante un caso aislado, pero después de los últimos acontecimientos es posible que estemos ante un agresor sexual en serie. Ha habido un nuevo caso de agresión. Afortunadamente, el asaltante no pudo llevar a término su propósito y la víctima pudo huir. Disculpe, inspectora, ¿nos podría decir algo más sobre la víctima? Me va a permitir que no revelemos esos datos por la propia seguridad de la víctima. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado están en este momento concentrados en evitar que no se vuelva a producir un nuevo caso. Sí, pero puede al menos aclararnos si el perfil de esta víctima coincide con el de la primera. Sí, coincide. Se trata de una joven que vestía minifalda y volvía sola a su casa a altas horas de la noche. No queremos con esto alarmar a la población, pero sí recomendaríamos a todas las personas que puedan encajar en ese perfil que extremen las precauciones. Que no vayan solas por calles poco transitadas e iluminadas. No conviene correr riesgos innecesarios. Lo mejor es ir en grupo. Ahora les vamos a mostrar un dibujo del posible agresor. Lo ha realizado una de las víctimas. La verdad es que eso aclara bien poco. Se trata de un hombre de mediana estatura, delgado y siempre utiliza una máscara como esta para cubrirse el rostro y evitar ser identificado. ¿Y saben ya si se trata del mismo violador de hace diez años? No estamos seguros. Si mi información no es equivocada, usted estuvo al cargo de la investigación entonces y ya se le escapó. Sí, es cierto. Yo entonces me ocupé de la investigación y también es cierto que no pudimos dar con el criminal en aquel momento. La inspectora jefe Miralles es una de nuestras mejores policías y cuenta con la total confianza de sus superiores. Además, estamos trabajando coordinados con las unidades centrales. Este es un caso de gran relevancia social y necesita todos los medios de la policía y los vamos a tomar. Así que pueden estar tranquilos. Sí, pero si se le escapó entonces, ¿por qué deberíamos pensar que esta vez no va a fracasar de nuevo? Los medios que utiliza la policía han evolucionado mucho en estos diez años y nosotros también hemos ganado en experiencia. Y por lo que a mí respecta, le puedo asegurar que no voy a parar hasta que ese agresor sexual esté entre rejas. Muchas gracias.